Después de dos ediciones anteriores de mucho éxito, en Managua se lanzó la nueva edición del concurso que promueve la creatividad y laboriosidad de la mujer. Y quisimos mostrar a través de estos dos años anteriores, eso verdad, lo que los emprendedores vienen realizando. Este tercer año quisimos enfocarnos y darle un giro a este concurso, enfocándonos en la parte del trabajo de la mujer. Con el lema Mujeres que inspiran y transforman, compartieron los organizadores los detalles del evento, los requisitos y los premios. Queremos decir que esta convocatoria está abierta para todos aquellos que son mayores de 18 años, que quisieran plasmar a través de diferentes momentos a la mujer, ya sea en el trabajo, en el campo, a la mujer que está día a día. Esta convocatoria es para todos ustedes. Queremos decir que las fotografías que se van a estar recibiendo por participante es una sola fotografía por categoría, es decir, que solo una foto puede participar de parte de cada persona. Tendremos tres lugares en la premiación, en todas las categorías. Para el tercer lugar sería un premio de 1.500 corduas en efectivo, más un certificado del ganador. En un segundo lugar serían 2.500 corduas en efectivo y también un certificado del ganador. Y en el primer lugar serían 3.500 corduas en efectivo y un certificado también del ganador. Explicaron que los interesados pueden aplicar desde la página del Ministerio de la Economía Familiar. Les informó Oscar Morales.